Tú me ves en la calle tumbado y con lentes gums Con los Nike bien limpios y montados en camellos boy Todos mis locos se juntan en la esquina son golden boys Si le trepa en la calle maniga te cobra hoy Tú me ves en la calle tumbado y con lentes gums Con los Nike bien limpios y montados en camellos boy Todos mis locos se juntan en la esquina son golden boys Si le trepa en la calle maniga te cobra hoy Bendecido por cada calle que he tocado Más homies tan la pinta eso me tiene preocupado Pero aquí sigue todo ocupado El plan sigue en la mesa pa' cumplir lo que he soñado Mente en blanco sigue pensando en dinero La calle me enseñó que quien acciona muere primero Viviendo pandolero pero sin motivo alguno Tengo un barrio que me respalda y un jefe como ninguno No falta el desayuno siempre lo puso en la mesa Digo a mi jefe que las noches por mi nombre reza Así que no me presta decir las cosas de frente Y no voy a cambiar por lo que me diga la gente no no No, no, no Y no voy a cambiar por lo que me diga la gente no no No, 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 no Si yo estoy donde estoy es por mi En el barrio saben de mi Yo sé que ellos hablaron de mi Ya saben quien soy Si yo estoy donde estoy es por mi En el barrio saben de mi Yo sé que ellos hablaron de mi Ya saben quien soy Tú me ves en la calle tumbado y con lentes goms Con los nike bien limpio montado en camellos boy Todos mis locos se juntan en la esquina son golden boys Si le tepa en la calle maniga te cobra hoy Tú me ves en la calle tumbado y con lentes goms Con los nike bien limpio montado en camellos boy Todos mis locos se juntan en la esquina son golden boys Si le tepa en la calle maniga te cobra hoy Ahora voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!